Desde un inicio, cuando llegamos aquí a la Administración Municipal, lo que quisimos fue darle orden a todo, incluyendo obviamente los proyectos que estaban en ejecución. Villa David, etapa 3, venía en ejecución, en este momento lo tenemos en una ejecución del 45%, donde al revisar encontramos ciertas actas que venían de años anteriores, control interno en el Instituto de Vivienda, donde se mencionaba el tema del impuesto de guerra que no se había tenido en cuenta en este proyecto. Iniciamos a indagar, nosotros hicimos un concepto, pero no contentos con esto, elevamos consultas a los respectivos ministerios, trabajamos de la mano con Secretaría de Hacienda Municipal, en donde llegamos a la conclusión que se debía hacer el cobro de este impuesto. Entonces, desde aquí empezamos a tener inconvenientes con el señor contratista para la ejecución de este proyecto y debido a esto y a una mala información que tenía la comunidad, pues el señor alcalde y el instituto quisieron hacer esta reunión que se hizo el día de hoy, teniendo en cuenta a interventoría, contratista, comunidad y los actores de la Administración Municipal, en cabeza del señor alcalde, donde se les manifestó cómo se está ejecutando el proyecto, cómo va a ser la consecución de los recursos de ese impuesto de guerra y cómo se va a llevar a feliz término la ejecución de estas 168 casas. También fue claro, y lo que siempre hemos tenido claro y se le ha dejado claro a la comunidad y que hoy quisimos decírselo de frente, es que esta Administración, y como es el legado del doctor Luis Eduardo, de su tema principal y que lo abandera, que es el tema de vivienda, que no se preocupen, que van a tener sus 188 casas, que cuenten con esa vivienda digna, que sí la van a tener y que Dios permita sea muy pronto, pero que estamos en el camino de las soluciones y vamos por un muy buen camino. La Administración Municipal, en cabeza del doctor Luis Eduardo Castro, tiene toda la voluntad de poder entregarle estas viviendas de este barrio, Villa David, etapa 3, a los beneficiarios. Sí, mira, igual desde siempre, desde que iniciamos, tuvimos el primer madrugón allí en Villa David, hemos dado solución en vías, hemos dado solución en alumbrado, es más, tenemos otro proyecto de unos lotes, Villa David 4 más exactamente, 50 lotes, donde se hizo entrega hace alrededor de unos 5 años, pero una entrega que no fue entrega porque no tiene servicios públicos, yo no puedo entregar lotes sin servicios públicos, y teníamos una solución a largo plazo, pero hemos trabajado articuladamente con Secretaría de Obras y con la empresa de acueducto, donde esa solución va a ser muy pronto y vamos a poder entregar ahora sí esos 50 lotes que tanto han anhelado. Entonces nosotros no hemos dejado de lado Villa David, nosotros Villa David también la llevamos en nuestro corazón y la idea es darle esa solución y más después de esta crisis que hemos vivido este año. Ese mensaje que el día de hoy le quiere enviar a todos los beneficiarios del barrio Villa David de esta etapa 3. Que tengan fe, que sí se les va a entregar su casa, que este gobierno va a hacer ese sueño realidad de tener una vivienda digna.